Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para hacer parte de nuestro canal. Después de aprender este truco, nunca más te irás a la cama sin una cáscara de limón en los pies. Nuestros pies son la parte de nuestro cuerpo que más se expone a golpes, hongos, lesiones y otra variedad de padecimientos. Es por esto, que cuando llegamos a casa por la noche descansados luego de trabajar, es necesario reparar los daños que nuestros pies pueden haber sufrido en el correr del día. Los pies son una parte de nuestro cuerpo muy importante y a la vez una de las más olvidadas. Ellos son quienes sostienen el resto de nuestro cuerpo, y los que nos ayudan a llevar a cabo la mayoría de nuestras actividades cotidianas. Es por esto que mantener nuestros pies en buen estado, es una de las tareas más importantes a tener en cuenta. Si mantienes tus pies saludables lograrás un bienestar general del organismo. En este video te mostraremos un truco casero muy fácil y eficaz que te ayudará a relajar tus pies naturalmente después de un largo día de trabajo. ¿Cómo hacer este truco casero? ¿Qué vas a necesitar? Las cáscaras de dos limones grandes o tres limones pequeños. Un par de medias o calcetines. Procedimiento. En la noche, coloca las cáscaras de los limones en las plantas de los pies y luego unas medias para que no se muevan. Deja actuar durante la noche. Al día siguiente, quita las cáscaras y aplica una crema hidratante. Beneficios de la cáscara de limón. Fortalece de manera sumamente óptima al sistema inmunológico. Es antiséptica. Mejora el colágeno de la piel ayudando a su rejuvenecimiento. Ayuda a depurar el hígado. Ayuda a eliminar las toxinas del organismo gracias a su alto contenido de ácidos. Disminuye la inflamación estomacal por su efecto alcalinizante. Reduce la retención de líquidos. Elimina la grasa mala. Verás que hablamos de un ingrediente natural sumamente potente y beneficioso a la hora de tratar una serie de diversos problemas relacionados a nuestra salud. Ahora que conoces este truco casero que te ayudará a relajar tus pies para tener un mayor descanso por la noche, anímate a probarlo. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos.